El municipio Olívar, del estado de Aragua, lo cual topa la iniciativa crear este proyecto musical con el objetivo de rescatar a niños, niñas y adolescentes del ocio a través de la música fundada el 10 de marzo del 2010 y bajo la dirección de Joiner Rojas, ustedes van a ser un virgen de Belén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.